Música Hola, buenas tardes Estamos aquí en directo A las 6 menos cuarto de la tarde ya Después de una tarde muy larga de entrevistas Y la gente Algunas mejor, otras peor Unos borrachos, otros no borrachos Juan Temea saludable Más graciosa o menos graciosa Vamos a entrevistar aquí a la prensa Gómez A ver cómo están las fiestas Cómo le van las fiestas Cómo siguen las fiestas Y qué tal a ver Si ellos, a ver qué opinan A ver qué opinan No sé, no sabe Vamos a... No, no, no entramos Estamos bien, estamos bien Borrachos, cariño, borrachos Buenas tardes Madre mía Ven aquí Ven aquí Que no parió Ven aquí A ver si me diga a esta muchacha de... ¿Este quiere que mi hijo se ría? No, que yo quiero que tú me digas a ver cómo ven las fiestas Sí, se están comportando las fiestas Sí, se están comportando las fiestas Sí, se están comportando las fiestas Jodía Sí Hombre, para el negocio sí No Para ti no No Pero se nota en la cara que para ti no Sí Yo quiero a ver qué me diga ella A ver cómo está disfrutando ella las fiestas Sí, sí Aquí trabajando ¿Y tú? Ella está muy... es muy currante, ¿eh? Yo la ve 24 horas Yo la ve 24 horas Dois fe de ellos que es muy currante, ¿eh? Que cuando no estoy currando yo, ¿eh? Como ahora, ¿eh? La veo yo pasar siempre y da lo mismo estos casi 24 horas, ¿eh? Eso que lo sepáis, ¿eh? La fiesta muy bien Y todo está perfecto Aquí está Aquí falta más dinero El kiosco a las gemelas Que zapatero, que zapatero, que arregle lo que esta cosa Ya está, es lo único que falta Y que la verdad que... Y que el Grau hay muy buena gente Con esto a dos muchachas nos da gusto venir aquí a comprar Y que esto es, vamos, un lujo, ¿eh? Que lo sepan Y que a ver lo que... Que digan algo y que saludan las grandes fiestas Y que... Saludamos las grandes fiestas Que somos todo el mundo estropeados Que las buenas No de nacimiento, pero... Pero... De corazón ya por todos los años que llevamos aquí Y eso, y que estáis todos invitados aquí Y no invitados, sino que tenéis que venir a pagarlo Pero que... Claro, pero podéis venir a ver que... Todo Todo, que está todo bueno Muy bien Que está todo bueno Y eso, ¿eh? Pues ya está Lo mejorcito en el Grau Bueno, pues nada, despedimos esta conexión Sobre todo de simpatía Desde el kiosco a las gragueras Y la... No, desde el kiosco a las gemelas ¿eh? Y la graguera Y la graguera ¡Hala! Y eso, y... Venga, y que ya... Y el más guapo Dile ¡Corta ya! Y el más guapo ¡Corta ya! Hueco Lazón ¡Gracias por ver!